Escuchen, 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 so last Vamos a hacer algo esta noche ¿Preparados? ¿Preparados? Chichi, drop that shit, come on Logro en fin Que yo siempre he sido tuyo No hay releos Debes saber Que preste mi cuerpo extrañas No lo niego Tal vez me alimentaba el ego y fue mi error No sé En pocas palabras desubicación Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches mil aventuras pude curarte Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor entero, todo esto es purificarme Tú, tú y de nadie más Este salvaje no fue indomable Tú, tú y de nadie más Y lo debes saber No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Aquel que no lo ha merecido Aquel traje robo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BMW Lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba que sin piel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama Aunque te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos Falso amor Tiene tiempo que perdone Los años que demoren Que dos veces tengan treinta días de más Necesito otro siglo Una piel, no la te olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Cuento cuando digo odiarte Yo fui privada en vencedor Ganaba en el amor Y me diste a quemarme Yo le diría al corazón Que te olvidara Rodamente me gritó Que me callara Me confié de trapecista En un hilito Y me espalé por la drogancia Yo lo admito Yo le diría a mi alma El payaso rara Que no te amara Es que arriba es mi cara Con mi alma Que no te amara Siento mi vida Mi memoria Mi memoria ha conservado Lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado En esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor Sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña Que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca Que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas Como lo hace esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras De lo mío Esta noche me hago el interrogante Le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo No es la primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tanto obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Te llevo por las noches Que violen las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte en un segundo Como amiga Necio Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente Usted amar a mí Me pone inrecio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente Sencillamente Usted a mami Me vuelve enrecio Como la Mi amor Alucinante Se lanzó El océano Un corte Y un mes Y un ojo Y un hiel Tú Eres el pecado Más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas Pero esas Si te vieran censurar En tu cintura Me tiemblo al sentir De un narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh, show up Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña El cielo morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te abrimo hasta el cruz y rama Y me informan a ella Sabes bien Soy boyajito Y tú eres provocación Desde hoy Las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas De amor Melodías Que relatan Lo perfecto Quizás Esos cantantes No ha roto el corazón No creo En sucesos Que sirvo de ejemplo Que el amor No debería de existir No hay un febrero Que yo esté contigo Y envidio al que sea feliz Sol, sol, sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo lo hago por amor Y escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí No te olvides En ese daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Escucha, escucha, escucha So nasty Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Que es una tailleta en frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirada Y robar es un flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te gasto Lo pienso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Te digo al fin No son tu risas Y un beso desprestaba La mujer que ama Porque Sigue siendo mía You know You know You know You know You know Mun go No son tu droga No son tus relericht